qué tal mi gente como han estado y vamos a regresar el siguiente vídeo del seguimiento de nuestra polinización y abrieron dos vainas más esta y esta aunque aunque creo que ya se fueron unos volando pero por ahí estarán entonces mi gente vamos a recolectarlas esta sería nuestra vaina número 3 y nuestra vaina número 4 y bueno por esto por esta ocasión esto sería todo un breve vídeo solo para recolectarlas hoy 18 de junio recolectamos nuestra vaina mi gente y bueno eso sería todo nos estamos viendo Curiense